Un argumento habitual entre los defensores de la religión, de la fe, de la creencia religiosa y no hablo sólo de ambientes coloquiales, esto lo he leído también en algún artículo de opinión en ciertos medios, que deberían ser un poquito más rigurosos, es que ciertos filósofos y científicos ateos acabaron convirtiéndose al estar a punto de espicharla. Desde que tengo prácticamente uso de razón llevo escuchando esta cantinela sobre autores o casualidad que acabaron dando un golpe mortal a la religión. Por mencionar sólo a los más conocidos, Voltaire, Marx, Nietzsche, Darwin, creo que incluso de Sartre lo he escuchado en alguna ocasión, me parece que no hay ningún pensador anarquista del que se diga tal cosa, quizá porque siempre han ido los libertarios un poquito más lejos y han relacionado su ateísmo o antiteísmo con sus propuestas sociales, políticas, vitales. Recuerdo también a otro lúcido ateo, al gran Bertrand Russell, al que en cierta entrevista se le recordó esta supuesta conversión de infieles y este científico y filósofo reaccionó como creo que hay que reaccionar. Torció el gesto y dijo que no era muy honesto por parte de ciertos creyentes utilizar falacias argumentativas. Por supuesto la estadística nos dirá que habrá habido alguna conversión, ojo, en un sentido o en otro, también entre los ateos ilustres, pero estoy seguro que ninguno de los citados y seguro que no de una manera mayoritaria ni excesiva. En cualquier caso, si cualquiera de estos ateos cuyas aportaciones, cuyo pensamiento fue de una importancia extrema para la historia de la humanidad, y eso es lo importante, no en lo que pasará por su mente en sus últimos momentos, pues si cualquiera de ellos se hubiera convertido efectivamente, eso no significaría nada. Y no debería significar nada para cualquiera, sea creyente o ateo, pero sea honesto, que no esté en una búsqueda desesperada de confirmación de sus creencias. Además de esta falta de honestidad utilizando falsos argumentos por parte de algunos creyentes, creo que estas argucias en busca de supuestas conversiones ateas encierran algo más. Se quiere demostrar con ello que la creencia religiosa, normalmente el monoteísmo, es inherente al ser humano. También que es necesaria, o en caso de que no exista supone un camino hacia la perdición. Ya se sabe, salvación es el término contrario. Esto también resulta bastante exasperante, ya que el argumento es que si no pienso como tú, o creo como tú, acabaré en alguna suerte de destino infernal. Y este término, a pesar de que ya no lo usa ni el Papa, no siempre es una hipérbole o una metáfora. Hay una frase atribuida a Chesterton que reza algo así como que si el ser humano no cree en Dios, acaba creyendo en cualquier otra cosa. Y algunas de esas cosas, debe sostener el argumento de manera implícita, terribles. La cuestión, queridos hermanos y hermanas, creo que merece una mayor profundización y rigurosidad. Desgraciadamente, esa hondura filosófica, ya bien entrado el siglo XXI y con tantas desgracias todavía a nuestras espaldas, creo que tiene una difícil cabida en ese debate sobre si la religión es o no necesaria. A mí me gusta más emplear el apelativo sobre si es o no perniciosa, por ser de entrada un poquito más provocadores. Pero mal vamos si los argumentos de defensa de la religión son tan falaces como este que he mencionado al comienzo, o sobre ese otro de relacionar el ateísmo con lo radical y agresivo. Pues radical, por supuesto que lo es, en el sentido de querer profundizar en las cuestiones. Lo segundo, las acusaciones de violencia y agresividad no merecen mayor atención, pero seguramente va unido a esa ausencia de moral que todavía muchos creyentes atribuyen al ateo. De nuevo atendemos al clásico. Si Dios no existe, todo está permitido. No hay ya un juez trascendente que juzgue y castigue al hombre, por lo que atengámonos a las consecuencias. Pero nosotros proponemos, mejor, todo es posible, y la frase nos parece de lo más lúcida y libertaria. En cualquier caso, a estas alturas, no es posible sostener el argumento de que la moral va unida a la creencia religiosa. Hace ya mucho tiempo que se ha demostrado que no es así. A pesar de ello, no se niega el papel importante que las religiones pueden haber tenido en la historia en ciertos ámbitos. Pero estamos en el siglo XXI. Por lo tanto, para iniciar el debate, si es que se quiere hacerlo, habría que desterrar en primer lugar argumentos falsos o pueriles. Y sí, sabemos que también se hace por parte de algunos ateos. Al fin y al cabo, somos humanos. Si algún ateo dice, mira ese creyente que se volvió ateo antes de morir, puede ser un hecho cierto o no, pero nada demuestra y nada de valor de cara a esta polémica filosófica y vital. Como ocurre en el caso contrario, seguramente la intención será demostrar que se volvió lúcido antes de morir. Un argumento a favor, en este caso, de la no creencia. Por otra parte, si el ateo se limita a señalar al creyente como alguien inmoral o amoral, el cabreo lo imagino mayúsculo por parte de la muy nutrida comunidad religiosa. Otra cuestión muy diferente es si la creencia religiosa empuja finalmente a las personas, no sólo a pensar, que también, sino a realizar actos deleznables en nombre de su verdad absoluta, trascendente, sagrada. Como dijo otro clásico, esta vez contemporáneo y ateo, con o sin religión habrá personas buenas y malas, pero sólo la religión hace que personas buenas hagan cosas malas. Bueno, semejante aseveración, bueno, seguramente excesiva, simple, por lo menos que sirva para profundizar y debatir. Espero que se haga y, sobre todo, de forma honesta. Hasta muy pronto.